El próximo año corresponde un reajuste salarial para los trabajadores que demandan un sueldo justo tomando en cuenta el alto costo de vida. Así lo detalla Ernesto Centeno, quien también asegura que los incrementos que se hacen no logran solventar la demanda del hogar. Y que sean unos buenos aumentos, porque imagínense que le aumentan 200 lempiras, 300 lempiras al trabajador. Ah, pero ¿cuánto vale un cartón de huevos? 100 lempiras. ¿Cuánto le vale la leche? Todo ha subido. Entonces prácticamente nosotros los pobres más bien vamos más para abajo. Lisette Carvajal es madre soltera y actualmente se encuentra desempleada, pero aspira a encontrar un trabajo con un sueldo digno, porque con 8.000 lempiras no se cubren todas las necesidades. Por ejemplo, yo estoy en busca de trabajo ahorita y yo anhelo a ganar más porque tengo dos hijos. Tengo que buscar dónde alquilar. Entonces todo requiere que uno gane un poco más del salario. Benjamín Cepeda, defensor de los consumidores, manifiesta que la negociación del salario mínimo es un tema de suma preocupación porque existe una tendencia a incrementar el costo de canasta básica. No tenemos ni capacidad para comprar una libra de carne, de cerdo o de res. Imagínese usted que cuando ya se anuncie que hay negociaciones, automáticamente van a subir de precio los frijoles, van a sobrepasar los 100 lempiras. El índice de inflación es un factor que se toma en cuenta cuando se va a negociar un reajuste salarial y según proyecciones del Banco Central de Honduras, esta cerrará el año entre el 4 y 5 por ciento. Desde Suyapa Medios y Notifides, le invitamos a que juntos erradiquemos el coronavirus. Con imágenes de Aníbal Recarte, les informo de Llerita.